. ¡Aleta salió Messe! ¡Gol! 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 ¡De Messe! Casi en el 22 de la primera parte. Dos minutos le ha durado la alegría al Celta de Vigo. Viene a esperar al segundo y lo consigue. Pisa Arias, Saúl, hace la bicicleta, saca el centro. Recibe el balón Filipe Luis, le puede pegar Filipe, ahí va Filipe. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Lo empata Filipe Luis! ¡Lo empata el Atlético de Madrid! ¡Lo empata Filipe! Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 1. Balón arriba, buscando a Stuani, levanta la mano Alexis. No hay fuera de juego Stuani, ojo dentro del área. Recorta a Stuani, le puede pegar. ¡Gol! 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 ¡Del Killer del Girona! Gol de Cristian Stuani. Uno más y ya van ocho. En este curso 2017-2018. ¡Compo 25, no! ¡Oh, ahí con ibig! ¡Cab linerza de Reibach! ¡Cab可能azo de Reibach! ¡Gol de Iván Arejo mitún! Logra el segundo gol y Eremar que pone tierra de por medio. ¡Qué zapatazo para su primer gol en la Liga Santander! Se lanza el contraataque, la está pidiendo Nabil Elzar. Ahí está Elzar Amada, el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, gol de Nabil Elzar que marca el segundo del Leganés.